Muy buenas, el presente reglamento no se aplicará al transporte por carretera efectuado a una serie de vehículos o una serie de transporte. Mi nombre es Francisco Paz y soy experto en formación y evaluación de conductores y conductoras en AT Academia del Transportista. Comenzamos. La lista es muy larga, pero vamos a resumir los que más te entran en las preguntas habituales de Xan. Ojo porque en la pregunta me dicen cuándo no se aplicará. Es decir, que cuando me dicen no se aplicará. Ojo porque solemos confundir los términos, ¿vale? Pues no se va a aplicar cuando el vehículo no sea capaz de superar los 40 kilómetros por hora. O vehículos o conjuntos de vehículos con una masa máxima autorizada que no sea superior a 7,5 tolerada utilizado para el transporte no comercial de mercancías. O vehículos especializados en reparación de averías cuyo radio de acción sea de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación. Tampoco se aplicará para aquellos vehículos especiales que se utilizan con fines médicos. Tampoco a vehículos de transporte cuya masa máxima autorizada no supere los 3.500 kilos. Recuerda la salvedad que habíamos comentado que a partir del 2026 y en transporte internacional o cabotaje cuando supera los 2.500 kilos, pero de momento no hay preguntas relacionadas con esto, pero bueno, por si acaso que te suene. Tampoco se va a obligar a respetar las normas de conducción y descanso a aquellos vehículos que realicen transporte privado particular de mercancías. Este tipo de transporte ni siquiera está contemplado en la ley de ordenación de transporte terrestre. Tampoco se va a aplicar a los transportes oficiales o transportes de fondo u objetos de valor en vehículos especialmente acondicionados y equipados para ellos. Tampoco se va a aplicar para transporte de carácter privado complementario de material de circo y atracciones de feria en vehículos lógicamente acondicionados para ellos. Ni tampoco en vehículos que se utilizan normalmente en casos de urgencia u operaciones de salvamento. Recuerda, esto es un resumen, hay más exenciones, pero lo que te hemos comentado hasta ahora son las más habituales de examen. Bueno y hasta aquí este vídeo del tacógrafo. Si te queda alguna duda ya sabes que puedes utilizar nuestro canal. Si no lo has hecho suscríbete, es la mejor forma de estar actualizada de todo lo que acontece en el sector. Buena ruta, te esperamos.